No pasa nada, practica un poco más y luego regresa. Te esperamos. Uy, no cae nada malo en desafío ocasional. Vi algunas cosas buenas en esto. Estoy contigo. Todos tenemos días malos. Aliviánate. ¿Qué puedo decirte? ¿No puedes discutir con ese marcador? Ok, ¿en qué casa seguirá la fiesta? Ahí te veo. No despertaste un día siendo excelente. Requiere esfuerzo. ¿Ves? Ejecuciones como esas son lo que este grupo está buscando. ¡Cinco estrellas! ¡Así es! ¡Ya lo tienes! ¡Cinco estrellas! ¡Ay, sí! ¿Con qué tenemos a un lobo con piel de oveja? Que gane el mejor grupo. En otras palabras, el nuestro. Bueno, ¿y qué tal si pasamos directo a la parte donde pierdes y nuestro grupo lo festeja? Algo que debes saber sobre un Riptide. Si tratas de luchar con él, vas a perder. Bueno, entonces eso fue lo que pasó. ¿Sabes? Tal vez no me he estado esforzando lo suficiente. ¿Fue mucho estiramiento? ¿Qué tal un descanso? ¡Sí! ¡Bien! ¡Tienes enjundia! Tienes mucho talento en bruto. Vamos a pulirlo. ¡Eso estuvo bien! ¡Quiero ver qué más tienes! ¡Hey, compa! ¡Me estoy quitando los guantes! Si hubiera repetición instantánea, la vería todo el día. ¿Muy bien? ¡Muy bien! ¿Quieres subir el ritmo? Así llegarás a las grandes ligas. ¡Todos alerta! ¡Oh, mírate! Comportándote como un maestro. ¡Oh, mírate! Te comportas como si hubieras ganado. ¿Por qué lo hiciste? ¡Eso fue totalmente increíble! ¿Cómo te volviste tan hábil? ¡Qué hermosura! ¡Hoy despertó a alguien con muy buena suerte! La victoria sabe tan, tan bien. ¿Verdad? Claro que tenemos una actitud positiva. Siempre ganamos. Así que pelearnos lo suyo. ¿Por qué no intentan algo más? Espero que hayan traído camillas. Porque Rip Tye los va a destrozar. ¿Ven? Eso es lo malo de hablar de más. Terminan en una posición incómoda. ¡Gracias!